So, so folks, so folks, here's what happens I will call up Carrier to President I guess I have to do it myself, I know it's not Marchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tus caminos sin pensar que humillaste El amor de tu vida Cruza esta puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te descuera, mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte Y convencer que un día yo ya